Estamos aquí con Soledad jugando Básquetbol en la cancha Niñas, las que no vinieron se lo perdieron ¿Para qué no vienen a jugar? Y ya están las dos basquetbolistas, vea Jugar, lanzar y hacer la cesta ¡Eso! ¡Mire, de una! Llegó pero con toda la actitud Así es que me gusta Ya, llegó la nueva integrante del grupo El Cita Bueno, ahora sí podemos jugar dos pa' dos Dos pa' dos ¡Eso! 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 ¡Eso